Oye, yo no quiero ser chismoso Betty, pero tu mamá, Doña Julia, está leyendo tu diario y se enteró de todo. ¿Cómo me dice eso? No lo puedo creer. Mira esto, mira esto. No hay regalo de madre ya. Aquí estoy viendo. Se le va a aparecer el galán con el que sueñan todas las mujeres. Fui suya y él fue mío. Esta noche a las 8 por Telemundo. Se llama Problemita 1. Aquí hace su entrada de un palo. Problemita 2. Y este es Problemita 3. Y a Valentina de Tua Baja y a Edna de Ríos de Río Grande. Echa un saludo a Mecatatín. Bueno, mis amigos, señoras y señores, yo tengo el tiro ganador o el hula-hula ganador. Vamos a ver. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Primera llamada, vamos a ver. Hello, buenas noches. Segunda llamada, segunda llamada. Buenas noches. Vamos a ver. Hello. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Evelyn. Evelyn, ¿de dónde? De Bayamón. De Bayamón. Evelyn. Yo tengo el tiro ganador, ¿verdad? Ajá. Pero también tengo el juego, gánale a Alex DJ. Si tú escoges a alguien y me ganen el hula-hula, yo te voy a regalar 100 dólares. ¿Cuál quieres jugar? ¿El tiro ganador o el hula-hula? No. El tiro ganador. El tiro ganador. Muy bien. Sí. Pues lo mejor, porque es que la muchacha no me iban a ganar, ninguna de ellas. Ella no, ella no, ella no. Mira, gracias a Dios porque su delito está practicando. Bueno, el tiro ganador, ¿quién tú quieres que tire la bola de balonceta por ti, mi amor? Finito. Finito, dale. Y entonces, ¿tú quieres que Finito lo tire de 100 dólares, de 200 dólares? Mira, Finito la está tirando de 400 y le está echando. ¿De 300 o de 400? Puede ser de 150. Mira, hay que hacer un punto aquí, Josian, hay un punto por ahí. Esa nunca me la habían dicho, mi amor. ¿De 150? 150. ¿Quieres mejor de 175? Ya, colocamos ya, te pusimos. Hicimos una marca nueva. ¿Quieres 150 o 155? 155. Ok. 155 es un poquito más para acá. Ok. ¿Quieres de 175, que es un poquito más allá y ya está? ¿O no? Sí, sí, sí. 175. Sí, de 175. Ahí, ahí, ahí. No lo muevas. Ahí. 175, está ahí. Ok. Dale, Finito, dale, Finito. ¿Quieres por si acaso de 176 pesos? No, 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 no. No, 175. Finito, de 175 dólares. A la 1. A la 1. Finito, 175 dólares. 5. A la 2. Y a la 3. Finito. ¡Ah, Finito! ¡No! Mi amor, nos vemos. Gracias por participar. Vamos con Bet. El Hula-Hum. El Hula-Hum. El Hula-Hum. El Hula-Hum. ¡Gracias!